Ave Podrás decir que fue un fracaso Hasta negar que lo intentamos O dime acaso si Noté así estremecer entre mis brazos Te está fallando la memoria Lo que juraste ahora lo ignoras ¿Cuál era tu intención? Si no era por amor ¿Por qué diablos me tocaste el corazón? Supiste hacerme mal Mataste de golpe todos mis sueños No sé por qué tú me llevaste hasta el cielo Para después abandonarme en este infierno Supiste hacerme mal Me diste directo en mi lado izquierdo Te felicito pues tu plan salió perfecto De haberte amado no sabes cuánto me arrepiento Te está fallando la memoria Lo que juraste ahora lo ignoras ¿Cuál era tu intención? Si no era por amor ¿Por qué diablos me tocaste el corazón? ¿Por qué diablos me tocaste el corazón? De haberte abandonado en este infierno No sé por qué ¿Por qué diablos me tocaste el corazón? Supiste hacerme mal Me diste directo en mi lado izquierdo Te felicito pues tu plan salió perfecto De haberte amado no sabes cuánto me arrepiento Me arrepiento